¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema bastante importante. Ya que sí, con lo revelado recientemente en el manga, nos hemos dado cuenta que Itadori está recibiendo demasiados power-ups. Pero no solo eso, sino que su potencial parece ser bastante inmenso, lo cual podría colocarlo incluso como el hechicero más fuerte de la historia, superando al mismísimo Satoru Goujo y a Sukuna. Y de esta situación estaremos hablando en este video, así que ya con esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente como he comentado, en este arco final hemos visto una evolución brutal por parte de Itadori, el cual está desplegando ya su máximo potencial, en el que sí pareciera que finalmente GG se acordó que Itadori era el prota y empezó a soltar power-ups por todos lados, por lo que la evolución de Itadori ha sido completamente brutal en estos últimos capítulos, ya que sí pasó de ser un hechicero promedio que solo daba puñetazos a uno de los hechiceros más poderosos actualmente. Debido a que además de las grandes habilidades que Itadori había mostrado para la hechicería, esto se vio potenciado por una habilidad sorprendente por parte de su cuerpo, la cual le permite asimilar habilidades de aquellos personajes que lo portan. Es decir, si alguien toma el cuerpo de Itadori y lo usa con algunas técnicas, este puede llegar incluso a replicarlas. Y justamente este potencial fue explotado a mayor medida por el mismísimo Ui Ui con su cambio de cuerpos, lo que le permitió a Itadori evolucionar en sus habilidades. Y posiblemente en este momento Itadori todavía esté guardando algunas técnicas que no había podido desbloquear, por lo que sin duda alguna, como mencioné antes, el potencial de Yuji es una completa locura. Pero bueno, ya con esto establecido, ahora comencemos a hablar de las habilidades que Itadori recibió por este método, es decir, el que alguien más utilizara su cuerpo. Ya que sí, una de las mayores características por las cuales Itadori recibió una mejora sustancial, dicho por el propio Kusakabe, es que su kuna poseyera su cuerpo, ya que debido a que su kuna utilizó varias técnicas en el cuerpo de Itadori, su cuerpo pudo empezar a memorizarlas, y es por eso que la evolución de Itadori ha sido monstruosa, debido a que el más grande hechicero de la historia usó su cuerpo para pelear, cosa que su cuerpo ahora está recordando. Tomando esto en cuenta, repasamos las habilidades que Itadori recibió de su kuna, y las que todavía podría recibir. Ya que sí, durante el tiempo que su kuna utilizó el cuerpo de Itadori, lo vimos utilizando la técnica de cortes bastantes veces, y esta es una de las razones principales por las que actualmente Itadori ha logrado replicar esa misma técnica de cortes. También como el mismo Kusakabe mencionó, el hecho de utilizar la energía maldita a un grado tan refinado, es algo que el cuerpo de Itadori también pudo asimilar y replicar, es por eso que su mejora en habilidades y aprendizaje es realmente increíble. Pero a pesar de estas dos cualidades extraídas por su kuna, todavía puede haber mucho más que el cuerpo de Itadori haya extraído de él, ya que sí, su kuna no solo usó la técnica de cortes en el cuerpo de Itadori, y sino que también utilizó otras de sus habilidades, como podríamos hablar de la técnica inversa, ya que sabemos que su kuna es uno de los mejores usuarios en técnica inversa, si no es que el mejor usuario de todos, ya que sí, durante el lapso que se encontró dentro del cuerpo de Itadori, la usó para curar al propio Itadori, pero también en su momento la usó para evitar que Megumi muriera. De hecho también, hablando de Itadori, su kuna le mostró a su propio cuerpo que era capaz de sobrevivir incluso sin un corazón, además de que su kuna pudo resucitarlo después de un tiempo. Sin duda alguna, en estos casos el cuerpo de Itadori tuvo que adaptarse bastante a la supervivencia, de hecho es bastante probable que esa sea la razón por la que Yuta posteriormente también pudo revivirlo, es decir, porque su cuerpo ya se había acostumbrado al hecho de estar por algún tiempo sin energía maldita, es decir, completamente muerto. De cualquier manera, el hecho de que su kuna haya usado técnica inversa en varias ocasiones con el cuerpo de Yuji, nos hace pensar que tal vez también Yuji pueda mejorar en esta área, de cualquier forma ya lo vimos tener una mejora sustancial en este ámbito, aunque todavía le falta uno de los factores más relevantes, es decir, intentar curar el alma. Pero bueno, yo creo que Yuji sí tiene la capacidad. De cualquier forma, continuando con las habilidades que su kuna utilizó dentro del cuerpo de Yuji, otra de las más claras y que más se teoriza en este momento es la flecha de fuego, ya que sí, utilizando el cuerpo de Itadori, su kuna utilizó esta técnica tan poderosa en dos ocasiones, con las cuales eliminó tanto a Yogo como a Mahuraga, en un escenario realmente impactante, por lo que tiene sentido que si Yuji pudo replicar los cortes de su kuna, también pueda replicar la flecha de fuego. Probablemente sea un poco más complejo para el cuerpo de Yuji debido a que esta técnica solo la utilizó en dos ocasiones, pero de cualquier manera, debido a que Yuji ha alcanzado el máximo potencial de su cuerpo y su memoria debe estar al máximo, es muy probable que pueda desplegar esta técnica también, siendo sin duda alguna algo impresionante. Pero bueno, esto no se ha acabado aquí, ya que también en ese lapso de tiempo, su kuna llegó a utilizar su propia expansión de dominio, el relicario maldito. Obviamente estoy hablando del incidente de Shibuya. De esta manera podemos decir que una vez más, el cuerpo de Itadori tiene memorizado el hecho de utilizar un dominio sin barreras, como el del mismísimo su kuna. Por lo que si su cuerpo puede memorizar y replicar esta condición, estaríamos frente a la inminente expansión de dominio de Itadori. El único pero que podríamos poner aquí, es que en este caso su kuna solo utilizó una vez la expansión de dominio, por lo que probablemente sea mucho más difícil para el cuerpo de Yuji recordar esta técnica. De cualquier manera, el potencial y la memoria debe estar ahí. Pero bueno, a final de cuentas, su kuna no es el único que ha puesto su granito de arena para que el potencial de Yuji haya aumentado de una manera brutal, ya que ahora se ha confirmado que hay otro personaje que también le cedió ciertas habilidades a Itadori, que sería el mismísimo Kusakabe. Ya que sabemos que Kusakabe es un personaje bastante afín con Itadori, debido a que él también se especializa en el combate sin técnicas malditas, por lo que siendo de algunas se creyó que él sería un buen maestro y que sus técnicas serían ideales para compartirlas con Itadori. De primera instancia, una habilidad que ya está confirmada que Itadori llegó a manejar gracias al propio Kusakabe, es el dominio simple, el cual observamos que usó para intentar contrarrestar el dominio de su cuna, algo que sin duda alguna fue bastante increíble. De cualquier manera, como vimos, Kusakabe puede utilizar ese dominio simple de manera defensiva, pero también de manera ofensiva, por lo que sí faltaría ver a Yuji utilizando el dominio simple para atacar, tal cual como lo hizo Kusakabe en su momento, es decir, expandiendo su rango y después atacar con todo lo que tiene a su adversario. Creo que ese podría ser un momento totalmente épico. De cualquier manera, esto no es lo único que Kusakabe pudo aportar a Yuji, ya que él menciona que también iba a aportar todo su manejo de técnicas básicas dominando la energía maldita, ya que sí, la experiencia de Kusakabe en el uso de energía maldita no es poca cosa, y si pudiera transmitir este conocimiento a Itadori haría que sus movimientos y técnicas mejoraran en gran medida. Obviamente la experiencia de Kusakabe es algo que debemos tomar en cuenta. Otro aspecto importante que obviamente Yuji va a mejorar gracias a Kusakabe es su estilo de combate, ya que sí, algo que podemos sospechar en este punto es que Itadori tal vez aprendió del uso de la katana. Así es como sabemos la katana es el arma principal de Kusakabe, por lo que es probable que si Kusakabe usó esta arma en el cuerpo de Itadori, ahora Itadori también sea capaz de portarla sin ningún problema, así que tal vez Itadori ya sea un experto en el manejo de la espada. Honestamente me gustaría ver un estilo de Itadori con katana, podría ser muy interesante. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora sí comenzamos a teorizar un poco, ya que se nos confirmó que Itadori tenía la capacidad de cambiar su alma con dos personas, gracias a la técnica de Ui Ui. Por lo que sí, si uno es Kusakabe, todavía tiene que haber otro candidato con el cual Itadori cambió su cuerpo, y del cual también pudo extraer varias técnicas importantes. Dentro de esta lista de candidatos posibles para cambiar el cuerpo con Itadori, hay una característica que se pidió que este usuario debe tener, por lo que la lista se ve reducida de gran manera. Y es que aquella persona con la que Itadori vaya a cambiar de almas, tiene que poseer la técnica inversa. Ya que como se nos comentó, gracias a la manipulación de sangre de Itadori, este tendrá facilidad para manipular esta técnica, pero obviamente necesita de la experiencia de alguien, y es aquí donde las teorías comienzan. Y bueno, voy a hacer una lista de candidatos del menos probable al más probable, de acuerdo a mi pensamiento, y también qué es lo que podrían aportar a Itadori. Comenzando por un candidato que muchos habían mencionado, es decir, el mismísimo Noritoshi Kamo. Muchos habían comentado al respecto de este personaje, sobre todo porque este es usuario de la manipulación de sangre, y en algún momento Itadori también mencionó que él fue muy importante en su entrenamiento, por lo que este podría ser el guiño de que realmente Itadori cambió de cuerpo con Noritoshi. Directamente este podría ser una excelente opción, como mencionan, para mejorar en la manipulación de sangre, aunque el único problema de todo esto es que directamente él no cumple con el requisito de poseer técnica inversa, o al menos por lo que habíamos visto no parece que Noritoshi Kamo tenga esta capacidad, por lo que sin duda alguna es bastante probable que Noritoshi solo entrenara a Yuji en el arte de la manipulación de sangre, pero realmente no fuera con el cambio de cuerpos, sino más bien un entrenamiento tradicional, dejándolo descartado para que Yuji pueda cambiar el cuerpo con alguien más, al menos esa es mi perspectiva. Otro de los candidatos a cambiar cuerpo con Yuji es el mismísimo Hakari, ya que también posee grandes capacidades, y en este caso él de alguna manera sí posee la técnica inversa. Obviamente él es un caso completamente especial, ya que su técnica inversa depende de su técnica maldita, es por eso que honestamente no sé si sea el mejor candidato para cambiar con Yuji, ya que si Yuji quisiera comprender la técnica inversa, tendría que realizar la técnica de Hakari para así poder usar mejor la técnica inversa, y honestamente no sé si esto fuera algo tan práctico para Yuji. Además de que hay que recordar que a pesar que la técnica de Hakari puede llegar a ser muy poderosa, también depende muchísimo de la suerte, y con la suerte de Yuji honestamente esa técnica no sería la ideal, al menos desde mi perspectiva. De cualquier manera no descarto que Hakari en algún momento pudiera haber sido el candidato ideal para esto, ya que también él puede expandir su dominio, aunque más usándolo como una técnica, por lo que no sé qué tan bien aportaría esto al cuerpo de Yuji. Pero bueno, sin duda alguna es un candidato. Por otro lado, uno de los más interesantes que he escuchado es la mismísima Shoko, ya que ella sería la especialista en la técnica inversa, por lo que con esto se cumpliría el requisito sin mucho problema. Además de esta situación, otra cosa que podría aportar muchísimo al intercambio con Shoko, es que ella también podría sacar un beneficio de este intercambio, y es que actualmente Yuji Itadori es el único capaz de sentir el alma, es por eso que a la vez también sería el único capaz de curar el alma de otra persona. Pero en este caso, si Shoko entrara al cuerpo de Yuji, tal vez ella también ahora sería capaz de percibir el alma, por lo que esto sería una mejora sustancial para Shoko, dándole el hecho de que ella también ahora pudiera curar el alma, sin duda alguna siendo una ventaja para ella. El único inconveniente de esta situación, es directamente que Itadori no recibiría ninguna otra habilidad, debido a que sabemos que Shoko solo sabe utilizar técnica inversa, al menos por lo que hemos visto. Por lo que si gracias a esto, Itadori no podría mostrar más potencial, así que se restringiría bastante, y honestamente yo quiero ver una expansión de dominio. Por lo que ahora pasamos con el siguiente candidato, que ya es de los mejores y más interesantes, y estoy hablando del mismísimo Yuta, ya que de igual manera Yuta tiene técnica inversa, además no cualquier tipo de técnica inversa, sino que también es uno de los mejores usuarios, ya que él si tiene la capacidad de curar a otras personas, y de igual manera gracias al intercambio con Yuji, ahora tanto Yuta como Itadori podrían tener la capacidad de curar el alma, algo que sería totalmente interesante. Obviamente hablo con respecto a curar el alma, ya que hay varios candidatos que podrían verse beneficiados de esta curación, como lo sería el mismísimo Toudo y Novara. Así que bueno, sin duda alguna, esta es una posibilidad que no se debería desperdiciar. Por otro lado también, Yuta tiene una de las técnicas más poderosas que existen en el mundo de Jujutsu Kaisen, y al igual que pasó con su kuna, Itadori también podría llegar a replicar esta técnica, sobre todo porque creo que también se adapta muy bien con las cualidades de Yuji, es decir, esta capacidad de usar varias técnicas a la vez. Es posible que gracias a aprender mimetismo, ahora Yuji también puede utilizar con más facilidad una variedad de técnicas diferentes, ya que como se nos había hablado en cierto momento, se necesita un almacén para contener estas técnicas, por lo que es posible que de alguna manera, Yuta le haya enseñado a Yuji como contener varias técnicas en su cuerpo. Esto sin duda alguna vendría a ser bastante interesante, tal vez incluso Yuji podría tener su propio Chikigami para almacenar sus técnicas, tal cual como lo hizo con Rika. De hecho precisamente hablando de esto, un guiño que nos podría decir que Yuta e Itadori cambiaron de cuerpos, es que la coordinación entre ambos parecía bastante elevada, incluso al grado de que Rika trabajó con Yuji. Honestamente eso me hace creer que Rika ya conocía a Yuji de antes, y que había practicado algunas técnicas con él, tal cual como el lanzamiento de balas que hicieron en algún momento. Además de que también los brazos de Yuji podrían estar conectados a Yuta, ya que a él fue al que vimos utilizar una herramienta maldita similar a estos brazos, por lo que podría hacer que todo esto esté conectado. Sin duda alguna a mi parecer Yuta es un candidato bastante fuerte para que haya sido el que intercambió con Yuji. Por último pero no menos importante, ahora sí podemos decir que Yuta tiene la expansión de dominio, por lo que gracias a esto ahora el cuerpo de Yuji pudo haber practicado utilizar una expansión de dominio aunque con barrera, e incluso esto también ayudaría a la explicación de cómo es que Yuji y Yuta pudieran pelear tan fácilmente en el mismo dominio, tal vez por el hecho de que el propio Yuta ya era consciente del alma de Itadori, por lo que fue mucho más fácil descartarlo de su dominio. La verdad es que como dije, creo que Yuta es el candidato más fuerte a haber hecho este cambio, al menos a mi parecer, tiene muchas cualidades a su favor. Pero bueno, a pesar de todas estas cualidades, creo que hay otro personaje que sin duda alguna nos llamaría muchísimo la atención que pudiera ser alguien que intercambió el alma con Yuji. Y así es, estoy hablando del mismísimo Satoru Goujo, el hechicero más poderoso de la era moderna. Así es, gracias a esto Itadori podría conservar las técnicas del hechicero más poderoso de la historia, y el hechicero más poderoso actualmente. Sin duda alguna, esto llevaría a Yuji a la supremacía de la hechicería. Ya que sí, ahora repasando un poco las habilidades de Goujo, sabemos que este también utiliza técnica inversa avanzada y a un gran ritmo. La única debilidad de su técnica inversa podría ser que este no puede curar a otros, por lo que esto podría dificultarle un poco las cosas a Yuji. Por otro lado, algo a llamar la atención, es que directamente se ha mencionado que Goujo es un especialista en la curación cerebral, algo que directamente mostró en su batalla contra su cuna, por lo que también de alguna manera podría ser la clave para que Yuji pueda utilizar varias técnicas a la vez, es decir, que durante esto empiece a curar su cerebro para que este no se sobrecargue por el exceso de técnicas. Y bueno, obviamente una de las capacidades principales a la hora de intercambiar el alma con Goujo sería el uso de su técnica maldita, ya que sí, gracias a esto Itadori podría ser capaz de utilizar el infinito, algo que suena a completa locura, pero sería sin duda alguna algo impresionante. Obviamente hay que tomar en cuenta que el infinito tiene una gran desventaja si es que no tienes los seis ojos, ya que estos te ayudan a tener un dominio perfecto sobre la energía maldita, y así poder ser lo más eficiente posible, cosa que directamente Yuji tal vez no podría hacer. Obviamente debido a que Goujo puede usar su energía maldita de manera eficiente, el cuerpo de Yuji también podría prenderlo, aunque sería difícil que llegara al nivel de Satoru Goujo, de cualquier manera hay que recordar que su kuna también tiene una gran eficiencia en su energía maldita, por lo que es posible que la combinación de Goujo y su kuna podrían llevar al cuerpo de Itadori y adaptarse correctamente al infinito, es decir, tenía una eficiencia prácticamente perfecta, por lo que sí, es probable que Yuji incluso sin los seis ojos, llegue a ser capaz de dominar el infinito. Tal vez no alcance la perfección de Satoru Goujo, pero sí podría incluso utilizarla por poco tiempo y lanzar técnicas básicas. Sobre todo imagínense que Yuji logra activar el infinito en ciertas ocasiones, como por ejemplo ahora que viene una flecha de fuego hacia él. Imaginen que a final de cuentas Itadori bloquea esta flecha con el infinito. La verdad es que podría ser algo totalmente colosal, además de que también tal vez Yuji pueda ser capaz de utilizar rojo y azul a menor medida. Obviamente Púrpura ya es mucho pedir, pero creo que técnicas básicas podría lograrlo, sin duda alguna podría ser algo bastante interesante. Y bueno, por último, el aporte de Goujo hacia el cuerpo de Yuji es la expansión de dominio, ya que sí, después de su cuna, obviamente uno de los mejores usuarios del dominio es el mismísimo Satoru Goujo, teniendo la capacidad de modificar las propiedades de su dominio sobre la marcha. Por lo que Yuji en este caso habría sido capaz de experimentar a los dos mejores usuarios de expansión de dominio, con barrera abierta y cerrada. De esta forma, Itadori no expande su propio dominio, es porque de verdad es muy malo para esto, pero creo que las cosas estarían bastante claras en cuanto a esta situación. Y bueno, en conclusión, debido a esto, Itadori podría llegar a ser el hechicero más fuerte de la historia de Jujutsu Kaisen, superando a los mejores, ya que sí estamos hablando de un hechicero con una capacidad física superior al promedio, un dominio absoluto sobre el Black Flash, técnica inversa avanzada capaz de curar a otros e incluso el alma, dominio simple avanzado, de hecho del mejor usuario de dominio simple que se ha mostrado, además de un aporte del uso de la katana, técnicas malditas múltiples, como la manipulación de sangre que potencia la técnica inversa, además de que también es capaz de potenciar la capacidad física, que hasta ahora Yuji no lo ha utilizado, pero sin duda alguna podría hacerlo. También el relicario maldito sería de Itadori, con las técnicas de cortes de su cuna, y por qué no, la flecha de fuego. Además de que también podría replicar otra de las técnicas más rotas que existen en Jujutsu, ya sea mimetismo o el infinito. Y por último Yuji tendría la capacidad de expandir su dominio de manera avanzada, ya sea con un dominio de barrera abierta o cerrada, por lo que sí, el potencial de Itadori es realmente abrumador, y sin duda alguna si logra desbloquear todas las memorias musculares de su cuerpo, será el personaje más roto de la obra. Obviamente ya con esto en cuenta, sin duda alguna podríamos catalogar a Yuji como el hechicero de grado especial más poderoso de la historia, incluso actualmente a mi parecer ya es el hechicero de primer grado más fuerte, aunque creo que todavía no llega a hechicero de grado especial. Para eso sí o sí necesita una expansión de dominio, o dominar mejor algunas de las técnicas que ya posee, como la manipulación de sangre o la de cortes. Pero de cualquier manera el potencial de Yuji actualmente es una completa locura, y sin duda alguna si llega a desbloquear su máximo potencial, podría ser el rival perfecto para la maldición suprema, en un encuentro de máxima capacidad. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, ¿qué piensan del potencial actual de Yuji? ¿Se le pasó la mano a Hege con su abrumador poder? ¿Y con quién creen que haya cambiado cuerpos además de Kusakabe? Los estaré leyendo. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, Elduzabe, Gonzalo Salazar de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer algunos de los comentarios de los miembros del canal, ya que Serbert nos dice, Miwa MVP, sin duda alguna. Jan Uroe nos comenta, Ey Sukuna, ¿qué se siente? Así es, tenemos a Don Comedias en el canal. Por otro lado, Conker nos comenta, Itadori va a usar una mezcla del dominio de Sukuna y Yuta, la verdad es que eso sería completamente brutal. Y bueno, si es que Itadori cambió con Yuta, tiene mucho sentido. Por otro lado, Yeri-san nos comenta, En verdad recibió 7 Black Flash y aún no muestran que tuvo efecto en él, no en solo en parte a su alma, pero también físicamente, que no le hicieron nada. Así es, hay que aceptar que Sukuna es completamente beneficiado por Jeje. Pero bueno, por último, Jorge Herrera Valle nos comenta, Lo que no entiendo es por qué Itadori se sorprende de Gojo, haciendo un dominio simple, pero aquí sí le explican que otros pueden aprender. Ja, ja. Y bueno, la razón por la que es raro ver a Gojo utilizar dominio simple, es porque pareciera que para él no es necesario, es decir, él con el infinito puede bloquear prácticamente cualquier ataque, y nadie era capaz de vencerlo en una expansión de dominio, es decir, era muy raro pensar que Gojo requiriera de un dominio simple para pelear, era prácticamente imposible de ver, obviamente Sukuna fue el que lo obligó a usar esta técnica. Pero bueno, ahora sí, de esta forma terminamos el video, y sin nada más por añadir, Adiós.